Jugar la ruleta, si de la nada, vamos a jugar la ruleta y manica, se pegó el tiro, se pegó el tiro del parcero y tocó bajarlo, si me entiendes, el parcero se mató, si mismo, mi bro. Había tantas muertes, todos los días, todos los días, había 5, 6, 7 personas tiradas en la calle. Si un turista se pierde acá y sube para este lado, ¿qué tú crees que le puso? Normal, había, podía que lo secuestraran o podía que lo asesinaran. Algo que me estaba aplicando acá mi buen amigo Carlito, es que el lugar que nosotros vamos a adentrar ahora es la otra cara de la Comuna 13. Aquí no tiene que ver nada con turismo, aquí no todo el mundo puede entrar. Donde está esa torre, allá detrás, no sé si ustedes pueden apreciar allá, donde está esa torre, allá que los turistas vienen. Los turistas no vienen para este lado, porque si vienen para este lado, ya ustedes saben. Pero, por allá es que están los turistas y nosotros estamos de este lado. Así que, vamos a subir allá arriba, a ver qué nosotros encontramos allá arriba y vemos los testimonios de los muchachos. Cómo ellos pasan su día a día, aquí, qué hacen y las vivencias que han pasado aquí en este lugar. Carlito, entonces me explicaste que allá es que están los turistas, ¿verdad? Sí, las escaleras eléctricas que van a esa parte, ya ahorita más tarde vamos a pasar por allá, para que pillen un poquito de ese lado. Y vamos de acá para allá, para que nos quedemos más de la Comuna, que mostremos cosas y partes que no haya mostrado. Porque esa es la intención, de que la gente se vive más aquí adentro en la Comuna, no solo en las partes turísticas, sino también en los callejones, en los barrios y en las vivencias de las personas. Claro, veo aquí muchos grafitis. Sí. Eso lo hacen, obviamente, los artistas, porque son grafitis. Claro, claro, ahí llegan eventos, recreaciones para los niños, entonces llegan los grafiteros y dicen, mamá, a pintar todo eso. Todo eso acá para allá, como tú puedes observar aquí por encimita, todas las callejones se han pintado, grafitiados, rostros de artistas, personas que han hecho videos. Entonces, quieren mostrar algo diferente, entonces hacen sus grafitis y todo, y le dan un poquito más de una perspectiva al parche. Caizo, esta es la entrada principal de la Comuna, ¿verdad? Sí, de este lado de la Comuna. O sea, por aquí solamente es la única entrada de entrada y salida. Sí, lo que es acá subiendo y acá el volteando, sí, es como este lado. Y ahí todo lo que sube tiene que bajar por ahí mismo. Si hay un problema, aquí arriba, todo el que hay más problema aquí arriba lo tienen que ver aquí abajo. Sí, tiene que bajar por ahí. Wow. Vamos a ver las casas también de aquí, como ustedes pueden ver la estructura. ¿Qué cuesta una casa acá? Pues no te sabría decir, mi bro, pues porque acá se habla como en millones de pesos, pero ya se van viendo 30, 40 millones de pesos. Dependiendo del lugar de donde se ubica la Comuna. Si se sale al lado de la escalera eléctrica, puede ser un poquito más costosa. Pueden estar viendo 80, 90. De aquel lado es más cara entonces. Y así en la estación. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a subir por acá. ¿Mani, tú eres de aquí también? Sí, claro. Yo desde acá, solo que yo vivo en la parte de arriba. ¿En la otra Comuna? Sí, por la sombrera. Ok. ¿Cuál es la historia en realidad que con de este lado de la Comuna? Pues más que todo en este lado se ven más que todas las vivencias de los muchachos, de las personas que hubo un tiempo en la guerra que no se pudiera estudiar porque el colegio quedaba en la frontera. Entonces muchas personas obviamente pues no estudiaron, les tocó ejercer la vida de la calle. Y a mí también me tocó vivir esas experiencias porque obviamente todo es un proceso y nosotros venimos de atrás del tiempo de la guerra. Pero obviamente pues en estos lados se esconden muchas vivencias buenas que todavía faltan para contar todavía a mi hermano. ¿Cómo se hacía la gente de la casa, por ejemplo? El dueño de esta propiedad aquí, antes, cuando esto no era tan poblado, ¿verdad? ¿Simplemente venía y montaba su casa aquí y ya era de él? ¿O había que bregar con un tipo de papeleo? Dependiendo. Si no tenían, si estaban veniendo algún terreno o algo, pues obviamente tendrían que comprarlo. Y no todas las casas tienen, digamos, su papel porque hay partes donde, digamos, gente que pagó de pronto para un terreno pero no fue así algo, como te digo, algo así claro. O sea, como daba mano de me tanto por ese terreno y ya después de que usted me lo dé, ya tiene que usted párase por lo suyo, digámoslo así. Sí, entonces como de esa forma. Pero la mayoría de gente que vive en esa comuna toda la vida ha vivido y si no los abuelos de él y es como por generaciones y legado que le dejan a la familia. Toma esa mi casa, toma tu casa, vive ella aquí y todo la vuelta. Ok. ¿Vamos a seguir entonces caminando para acá? Dale. Aquí la comuna al parecer tiene varios lugares donde uno puede ver. Allá tiene una vista, aquí tiene otra vista aquí debajo. O sea, a simple vista es algo hermoso. Claro. Pero las cosas que yo he escuchado que en anterior han pasado aquí son horrorosas también. Entonces, es como un balance, ¿verdad? Claro, claro que sí. Más que todo, aquí en la comuna 3 se pasó la operación Orión, que fue algo pues que fue algo lo más complicado, lo más fuerte que se pudo haber visto aquí en la comuna, fue la operación Orión, que obviamente fue con la guerrilla y todo el desforzamiento. Y en esos momentos pues ya ha cambiado mucho esa perspectiva, porque ya todo se habla de paz y de tranquilidad. Y en la comuna pues como se sabe, como se dice, hay barreras invisibles. En esos tiempos ya habían barreras invisibles. O sea, que la gente de acá no podían bajar allá abajo y los de acá no podían subir acá arriba. Y los de acá no podían ir al lado de allá. Entonces, mucha gente, por eso hubo muchos asesinatos, hasta personas sanas que no tenían nada que ver en la guerra, ¿sí me entiendes? Son personas que caían nada más por cruzar una barrera. Entonces, también pasaba mucho eso aquí, en estos lados de la comuna. O sea, morían muchos niños, personas que prácticamente no estaban involucradas en la comuna. Sí, si fumaban, si fumaban o los veían por ahí tarde a la noche, había unos horarios que después de las 11 de la noche el que estuviera por ahí pues ya tendría que ser metido en un combo o algo entonces así es que se veían las cosas antes por aquí esa barrera que él me está contando aquí tengo entendido de que digamos que acá cruza pues a este barrio acá pues un ejemplo que estos son dos barrios entonces esto sería una barrera de acá para allá un ejemplo pues pues ya usted al cruzarse ya usted ya no objetivos ha faltado el respeto al combate al otro lugar si me entiendes porque no es prohibido entonces mucha gente cuando iba al colegio eso lo que pasaba que no pueden ir al colegio porque les daba miedo que las dos combates le hiciera algún daño o el se pegarán o para que no te puede meter ahorita por acá entonces eso también hacía mucho que las personas que los pelados jóvenes les diera rabia papi si no me llevan la mala no me quieren dar a estudiar entonces que hacía mucha gente cuando pasan las cosas les daba rabia y preferían más fácil hacerle la guerra a los del otro lado por el simple hecho de que no me dejaron progresar no me van a estudiar no me dejaron por muy por x o y emotivo pasan esas cosas o sea si hacemos un censo aquí en este lugar la mayoría de personas que viven aquí que son los nativos de aquí de la comuna no estudiaron pues muchos muchos digámoslo así no programas generación que en su momento de esta pues y así se ve todos los colegios y en un colegio nuevo entonces el colegio viejo todavía sigue en circulación para los pequeños hicieron un colegio nuevo grande para los pelados ya grandes y ya así se ve mucho el estudio las oportunidades y ya se lado lo están mirando mucho que ya las personas hacen más fácil de que puedan ejercer un negocio es un talento y mostrarse más allá de lo que no se ve claro si ustedes no ven que estamos hablando un poquito sofocante que hace calor hace mucho calor y estamos subiendo verdad la comuna gravamente a esta casa aquí con su permiso de esta persona miren qué peculiar está esta escalera aquí este es la entrada de este hogar o sea esa persona entra y sale todos los días por ahí por ese lugar y para no sé obtener el mercado y esas cosas tiene que bajar tiene que caminar eso eso es lo que tiene que hacer bajar y subir si el mercado lo hizo más abajo digamos porque entre más abajo es más barato hay veces digámoslo aquí porque como es más arriba entonces las personas que compran abajo le suben un poquito más el precio acá arriba porque obviamente pues para poder si tú dejes de tenerlo más barato tienes que bajar hasta más abajo entonces se toca bajar y subir entonces más por eso es que el peso en el precio en eso lo saca más arriba es más caro un poquito todo ya ok miren estas son las entradas prácticamente yo me imagino que estas son las casitas ya más antigua claro que está pendiente incluso de una sola columna como ustedes pueden ver allá una sola columna tiene este hogar aquí bueno adiós que cuida esa persona aquí tenemos este estamos llegando prácticamente a lo que es el fondo de este callejón hasta aquí llega el fondo de este callejón y tenemos nuevamente una hermosa vista aquí podríamos decir entonces que las personas que controlaban aquí este lugar tenían visto a todo el vecindario que podían manejar quién entraba a quién salía y qué hacer y que no en este lugar no claro que sí como tú puedes observar mi hermano pues toda esta parte sonitas y la parte de allá eso acá la 115 al depósito la parte de arriba las cuatro esquinas y la parte más arriba donde tú ves ahí como la torre que ha vencido corazón todo esto está dividido en barrios en comunas en sectores la parte de allá donde tú ves los edificios de acá se llama alto de san juan acá en la torre de acá arriba donde vive el brother se llama la caseta aunque tú vives por allá arriba sí por este lado oye estas personas que viven allá arriba no tienen vehículos regularmente o sí sí claro hay un caipero y ahí llegan las motos ok o sea ellos tienen motoras y carros no tienen y carros obvio hay carros motos mira y eso y eso que está allá que se ve como que están pelando allá la montaña habían unos pinos mira qué piensan hacer ahí si van a seguir con la comuna no yo creo que ahí lo que están haciendo es como sacar material se sacando material quién sabe si más adelante tienen pensado hacer eso pero por ahora sólo están sacando material ahí había unos pinos y los pinos los mocharon para poder hacer esto que están haciendo en estos momentos que sacar material de ahí de esa zona vamos a seguir entonces ya la cosa como más grande de latino así la cosa como más grande la comunidad donde ha sacado miles de personas que los llevan hasta allá lo matan allá los enterran allá y un momento pues que están sacando muchas muchas tierras hay muchas cosas y encontraron miles de miles de personas que están muertas como es como es la fuerza policial aquí como la policía la policía sube mucho para que pues en todos momentos siempre en momentos mucho digamos por estas escalas siempre bajan dos para bajan otros dos y muchas veces se va por acá caminando y se encuentra un policía lo requisa o mira qué sé qué está haciendo y normal pues a mí en estos momentos yo te soy muy sincero ya yo llevo tanto tiempo viendo acá y la y la policía ya sabe pues quién es uno digamos en el sentido de que hace marica es carlito se marca canta ellos saben que uno pues uno fuma y toda la película y que uno tiene su película pero en ese modo en ese sentido lo respetan como a uno como a ese marica está saliendo adelante están motivando los pelados entonces por ese lado muchas veces no ni lo molestan si me entiendes como a bien lo ven a una es el que canta papi yo lo bendiga bien nosotros regularmente también hacemos muchas entrevistas a muchos jóvenes que la que la música lo ha sacado gracias a dios de la calle y espero también que ese sea el caso de ustedes aquí que yo veo que ustedes tienen una organización aquí de música te he visto grabando los vídeos y todas esas cosas que le voy a dejar la información de carlito aquí en la descripción cuando cuando usted termina de ver el vídeo quiero que vayan y se suscriban a su canal y que cuando se enferman brode háblame porque una gente que está allá arriba en la montaña como hacen cuando se enferma por acá detrás de esa montaña hay un centro de salud y acá están abiertos también hay otros centros de salud o sea las personas que vienen acá arriba si están muy enfermas se toca bajar bajar todas las escalas abajo con un carro y muy bien lo que sí pues tienen la posibilidad del carro si no les toca bajar hasta abajo hasta el centro de salud y esperar que los atiendan obviamente porque todo es por turnos y así no es como cuando se ha filiado una especie que se tiene la cita y lo atienden y una muere mucha gente también entonces en este proceso que no lo atienden a uno de una entonces pasan cosas y pasa de una a la muerte vamos a vamos a seguir entonces calito por acá el recorrido por aquí por el otro lado yo les quería mostrar acá encima de esa planchita que acá también se ve como se ve todo el sentido de lado a lado o sea de ese lado y del otro lado ok vamos a subir aquí aquí veo que hay unos chicos también apreciando la vista es un poquito sofocante porque les recomiendo que si alguien va a subir para acá tiene que traer agua porque es un poquito de muy sofocante aquí como cuántas personas alrededormente crees tú que viven en este lugar no se sabría decir para las cifras porque son demasiadas en cada casa por poquito que hayan cuatro o cinco por poquito en cada casa yo diría que nunca han hecho un censo aquí eso sí lo han hecho pero yo yo especialmente no sabía no se daría decir cuántas personas habrían en esa comuna aunque mira si tú puedes observar son miles y miles de personas con mucha gente y mucha gente hizo que en los partidos aquí como en los morros la gente también está construyendo todavía se dice construcciones y se sigue sumando esto yo diría que es un pueblo aparte de lo que es medellín allá abajo ahora sí puede ser sí porque también ya acá en la loma ya soy ya es como una mera ya sería este ya es si eso sería como un pueblo también cuando yo menciono cuando yo menciono la 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 palabra como una 13 del otro lado verdad es una palabra de terror muchas personas van a sentir miedo por subir aquí arriba y esa cosa que eran esas cosas tan horrendas que pasaban en este lugar o sea como yo te llamé a mano tiene son momentos sacando estamos parados entonces en los tiempos de antes entonces estaba acá por ahora hoy a los tres minutos cuatro minutos ya se sentía el ritmo naso papi vamos a poco y yo sé que esa cosa que pasa llegamos a mí donde le están dando 3 si me entiendes o sea ya la idea ya todo el mundo mantenía cuatro ojos de que bueno sea que no sea capaz no puede pasar entonces ya no se podía vivir entonces 3 o 4 personas aquí a los de la vuelta para llegar, entonces de una se veía eso, o si no eran los de acá para allá, los de allá para acá, o si no se reunían entre varios combos y hasta sacar el que. Era objetivo militar cualquier persona después de las 10 de la noche, era ya objetivo militar cualquier persona. Sabemos que ya actualmente está diferente. Ya eso todo cambió, ya todo es junto como un brazo, todo es lo mismo. ¿Quedan vivos todavía algunas personas aquí, de esas personas que implantaron terror aquí en este lugar, que mataron? Sí, muchos, demasiado. Incluso, pues como te digo, ya esas personas, ¿qué es lo que hacen? Ya esas personas están tranquilas, porque todavía se ve lo mismo, lo mismo de siempre, las plazas, las bandas, pero en estos momentos ya cada quien se respeta, digamoslo así, cada quien ya respeta al lado de allá, y los de allá respetan a los de acá, y ya es como una unión. Ya es para que orilla la guerra, tendría que ser que... Sí, ya tendría que ser que, si se vayan a dar contra otras personas de otro lado, de allá de la 13 para otro lado, tendría que ser así la única, porque ya lleva muchos años, demasiados años, ya diría yo como 3 o 4 o 5 años. No, como 8 o 9 años, desde los 2011, 2012. ¿Sabes qué es? Este lugar sabemos que es del otro lado, de lo que es lo turista. Si un turista se pierde acá, y sube para este lado, ¿qué tú crees que le pasa? No, normal, no le pasa nada. No, en estos momentos, como está todo, pues, a lo mejor le ayudan, pero muy anteriormente, hace por ahí 10, 11 años atrás, si había, podía que lo secuestraran, o podía que lo asesinaran, pero ahora no, ahora ya todo, pues, ya lo ayudan mucho al extranjero, todo, pues, ha cambiado. Acá los extranjeros los cuidan mucho, mi bro, los cuidan más que la gente de acá, mi amor, que obviamente, o sea, que la gente que viene de afuera, viene, como yo te decía ahorita, ya se puede, la gente crea un negocio, ya sobrevivir del mismo barrio, o sea, digamos que los que iban acá, más que todas las partes de allá, obviamente, más abajo, pero ya por acá, ya más de uno montó su negocio y ya no tienen miedo como que, ah, que lleguen aquí y tal, o algo, no, ya no se ve tanto eso acá. Vamos a seguir el recorrido en tronce. Mi gente, esto es subir, subir y subir. Yo no quiero imaginarme esa gente que tenían, se encontraba en un problema y tenían que bajar toda esa escalera huyendo por su vida, bro. De a cinco escalas. De cinco en cinco. De cinco en cinco. Wow. Sí, yo me imagino aquí, este. Los pasamanos son así. Vamos a seguir subiendo aquí, en este lado de la comuna. que esconde muchas historias. Carlitos me está aquí, este, dando el recorrido por este lugar y contándome un poquito de, más o menos, las cosas que, qué pasaban, que, obviamente, si nos ponemos a hablar de crudeza, YouTube no nos va a, o sea, nos va a censurar este video. Porque yo sé que las cosas que, obviamente, yo investigué de este lugar y esas cosas eran, eran cosas muy, 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 pero muy fuertes. ¿Cómo te introduces tú, Carlitos, entonces, en la música? Cuéntanos. Pues yo me metí en la música, pues, mi hermanito, mi hermanito, se llamaba el Wesky Pop, era el nombre artístico. Él hace rap. Él empezó haciendo rap. Yo escuchaba, pues, lo que él hacía, escribía al estudio, grababa, yo veía la película que él montaba. Entonces, me gustaba mucho, pues, verlo y apoyarlo. Yo iba a todos los conciertos de él y toda la película. Entonces, yo empecé a ver como, ah, qué chingos la música, eso. Empecé a rimar, a hacer poesía, una cosa, la otra. Yo empecé haciendo rap, mi bro. Yo empecé en las batallas de Frisa y me gustan las batallas de Gallos. Vamos a hacer más, aquí. ¿Subimos acá? Sí. Ok. Vamos a subir aquí, entonces. Hacía la batalla de Gallos. Hacía más las batallas de Frisa. Entonces, ya empecé a coger como cancha, como que la gente me empezó a ver a ese hermanito del juez, qué chingba, ese hombre que le está metiendo. Entonces, empecé a caer temitas, hice varios temitas de rap. Y me fui yendo. Hubo un tiempo que ya me relajé en el rap. Me quedé quieto en mi cancha. Yo ya, además, como más de uno avanzaba. Hay artistas, pues, que yo los llevaba, pues, en un buen semblante. Yo, ah, qué chingba, algún día grabar con este man, toda la película. Pero, usted sabe que cuando uno está haciendo su carrera musical, su proceso, siempre van a haber cosas. Digámoslo así, cuando un artista ve a otro artista y no lo ve como al mismo nivel. Entonces, siempre van a dar como indiferencias. O no, yo no quiero quedar con vos. Se falta todavía proceso. Entonces, yo veía eso en muchas personas que no me la daban. ¿Sí me entiendes? Apenas empezando. Entonces, yo eso fue lo que más me motivó, bro. Yo, ah, estos maricas no me la quieren dar. Todo bien, vamos a hacerla, vamos a hacerle. Vamos a meterle la moral. Vamos a hacer lo que verdaderamente nos gusta. Vamos a meternos de lleno, como se dice el dicho. Empecé a meterme de lleno. Y en eso salió lo del trap. Cuando los arcángeles, la ocasión, todos esos temas así. Y me empezó a motivar mucho el trap. En tanto que yo dije, no, yo me voy a arreglar de hacer rap. Y va a correr un solo lado. O sea, no puede estar ni blanco ni negro. O sea, tiene que estar en el lado que es. O sea, entonces, yo qué fue lo que hice. Yo dije, no, yo me voy a hacer para el trap. Mucha gente me gozaba. Ah, ese marica que se va a meter al trap. Ya no sabe qué hacer. ¿Sí me entiendes? Y no, empecé a meterle al trap, al trap, al trap, al trap. Yo llevo muchos, yo por ahí cinco años en la escritura así, pues pulido, expuliendo. No sacaba temitas todavía porque quería mostrar algo bien hecho. Empecé a sacar el primer tema mío que fue una hispanish version. Y me fue bien. Llegó como a 30 mil reproducciones. Yo, y cómo, ese tema está yendo. Hice otro temita que se llama dólares. También fue muy bien aceptado. Después hice un challenge que se llama del estudio para el case. Igual que me dio la salida porque ese tema llegó a 100 mil reproducciones. Entonces, ya de ahí, todo el mundo empezó a coberme en serio. A ese marica lo está haciendo como es. Entonces, desde ahí empezaron a jugar a ese marica que le está metiendo. Y las personas que me ignoraban antes, pues ya me buscan, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es lo que uno lo motiva y lo que uno dice para que otros artistas también se motiven. Porque uno, cuando alguien lo menosprecia a usted, mi hermano, eso es como, usted lo tiene que ver positivamente. Porque si lo ves negativamente, te vas a echar para atrás. Tienes que ser positivo y saber que cada quien tiene su momento. Y hay que disfrutar de ese momento y luchar para que llegue ese momento. Muy duro. Miren, esta es otra vista aquí, donde se ve prácticamente la mitad de la comuna de aquí para abajo. Y también se ve todo el centro, el pueblo, ¿verdad? Todo eso de Medellín. Allá las montañas. Algo muy hermoso. Yo diría que las personas aquí, de aquel lado, sí, de aquel lado que están los turistas. Sí, de este lado, donde te ven allá, donde está la torre, que están los turistas. Miren, bueno, incluso se ve algo allá, que están saltando allá, ¿verdad? Sí, sí, es como una vuelta, como unos juegos que hicieron ahí, mis maneras eléctricas, para que la gente pudiera acceder a un parquecito de diversión, así sea pequeño, pero para que la gente pudiera tomar ese acceso al parque. Eso, miren, las personas aquí gozan de esta buena vista que tiene que dar este lugar. Nosotros nos subimos aquí como en el techo de una casa. Miren algo, allá hay un negocio que está en una segunda planta, o sea, la escalera ahí y subí a la segunda planta. Algo peculiar de este lugar es que la casa, aparte de ser pequeña, la he visto de dos y a veces hasta de tres plantas. Hasta de cuatro. Sí, sí, es algo que me impacta mucho porque, bueno, no sé, el arquitecto tiene que ser muy bueno para hacer una casa. ¿No ha habido derrumbe y eso aquí? La verdad, no ha habido derrumbes, no ha habido derrumbes. Y tampoco puedo decir que los haya así porque nada se ha curado de nada, pero en este lado no ha habido. De pronto en la parte que hubo acá, más a la parte donde le damos la moto, que si así había como mucho el filo y no se cayeron pues casas, pero sí se cayó como digamos un pedazo como de tierra que había, un pedazo como de monte que había, sí se derrumbó, pero no se cayó ninguna casa ni nada. Ok, veo también de aquel lado, si puedes apreciar allá, unos edificios nuevos con vista a esta comuna. O sea, muchas personas me imagino que quieren invertir en esos edificios allá, esos apartamentos para tener esta hermosa vista de la comuna, ya que esto tiene muchísima historia y aparte de eso es bien turístico. ¿A dónde vamos entonces? Algo chévere, algo chévere que también hay que resaltar. Esa universidad que hicieron nueva aquí, esa parte que tú ves acá como amarillita, es una universidad nueva que hicieron y eso hay que resaltarlo porque, o sea, acá en este lado oro faltaba eso, faltaba una universidad para que los pelados que les gusta estudiar y todos obviamente puedan tener un acceso a poder estar en una universidad cerca de donde viven. Claro, yo creo que el gobierno le paga con eso que hizo ahí a todas las cosas y las personas que no pudieron estudiar aquí. A la comunidad. Mire, me aterra mucho un poquito la idea de que si miramos para acá abajo hay un precipicio de donde yo no quisiera caer y me aterra la idea de acercarme a los bordes aquí porque no sé en realidad la construcción de esto y todo eso. Nosotros estamos encima de una casa ahora mismo, ¿verdad? Sí, sí, estamos encima de una casa ahora mismo en este momento. La música, yo veo que las personas... Encima de tres casas, una, dos y tres. Veo que la persona suena mucho su música aquí, sube la bocina, sube la música, eso puede ser molestoso también para el vecino que quizás te es malo y esa cosa, ¿no? Pues puede que sí, puede que no, porque hoy en día a todo el mundo le gusta su tipo de música, a todo el mundo tiene su género y cada quien, como decía el dicho, se le respeta su música, se le respeta su cultura y todo. Como te había dicho, también hay veces hay horarios, digamos que ya después de las doce o a la una, muchas veces pues ya la gente ya le merma porque saben que el vecino madruga a trabajar. Entonces uno también es como consciente de todo, aunque obviamente siempre van a haber parches o algún vecino que le gusta su música hasta toda la noche o se parche, pero entonces no hay como conflictos tanto como por eso, como a que digan que a la comuna de tres se mató al vecino porque no le bajó, o sea, eso por acá no se ha visto, aunque siempre han pasado cosas raras que pueden que pasen, pero entonces... Como todo en el mundo, ¿verdad? Sí, como todo en todo el mundo. Claro, vamos entonces a bajarnos acá de este lugar para seguir el recorrido. ¿Llega hasta aquí o sigue más para arriba? Pues a ver, esta vuelta que hicimos es como del parche, del parche de acá. Ok. Ya si podemos parar en otro parche, pues como te había comentado, si podemos parar en otro parche, que de igual manera lo vamos a ver porque ahorita ya vamos dando el recorrido y en la moto vamos a tener acceso para mostrar desde el punto de vista, o sea, desde el lado de aquí que mostramos lo vamos a ver como más en vivo. ¿Te han matado algún amigo aquí? A mí me han matado muchos amigos, la verdad que sí, y en la guerra pues obviamente se ven muchas cosas, mi bro, o sea, en la guerra no había, o sea, usted no tenía como el privilegio de decir, no, yo me meto allá y nada me pasa, no. Usted se metía, mi bro, pero usted corría el riesgo de que algo le pasara a usted o que no volviera mi hermano, ¿no? Como lo más doloroso que yo pude haber tenido con un pana mío, que el marica era la vuelta y toda la película y estábamos parchados, el viejo Santi, que para descanse el brother, estábamos parchados y de la nada ese marica le dijo por jugar la ruleta, así de la nada, vamos a jugar la ruleta y marica se pegó el tiro, weón, se pegó el tiro el parcero y tocó bajarlo, si me entiendes, el parcero se mató, el mismo mi bro. Wow, ese es un juego muy peligroso, la ruleta rusa. Sí, el parcero pues charlando, charlando, de un solo tiro le dio la vuelta y se lo pegó el parcero y uno estar ahí en el momento mi bro, eso es muy difícil porque obviamente, o sea, son amistades que uno los valora mucho y uno al ver eso, es como complicado, aparte de eso también obviamente pues, digamos como yo te comentaba, los de acá, los de allá, obviamente habían guerras, habían muertos y obviamente como uno acá se conoce toda la vida con todo el mundo, acá todo el mundo se conoce mi bro, entonces obviamente hubo muchos parceros que cayeron en la guerra, lamentablemente pues así fue. Y dicen de que si te toca la bala, entonces era que la muerte estaba para ti. Eso estaba para ti, entonces ahí en ese momento la muerte estaba para el parcero, él estaba muy contento en ese momento, luego pues estaba recochando y le dio la vuelta, lo montó, que pegó el tiro él mismo. Está listo, llévame a donde está el lado de la comuna, donde están los turistas, así podemos apreciar de allá para acá y conocemos un poquito, déjame saludar a los muchachos aquí. ¿Cómo está eso mi bro? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? Bien, gracias a ellos. ¿Saben algo que, ver acá Melvin, saben algo que yo hablo español, él también habla español, pero hay muchas cosas que él me entiende y que no me entiende, al igual que cuando él habla quizás yo no lo puedo entender porque la jerga es diferente. ¿Qué edad tú tienes? Dieciséis, bro. Dieciséis, qué chévere. ¿Tú eres de aquí de la comuna? Sí, señor. ¿Naciste acá? Sí. ¿Qué tal la experiencia aquí? No, pues la experiencia bien, pero hay cosas peligrosas. ¿Tú estudias? Sí, señor. ¿Cerca, estudias tú de aquí? Sí, allá en el frente en el Grafitur. ¿Allá abajo donde estábamos? Sí, no, ¿dónde vamos? Oh, para donde vamos allá. Ok, déjame saludarte para aquí también. ¿Cómo está eso, brother? ¿Cómo te llamas? Richard. Richard, ¿eres de aquí de la comuna? Sí, obvio, crecí, vivo aquí desde hace tiempo. ¿Nativo de acá? Obvio, sí. Me imagino que, Richard, que los tíos tuyos, los abuelos, quizás tienen historia aquí, ¿no? Claro, toda la familia, porque todos hemos creído desde pequeños de aquí en la comuna. Siempre hemos vivido por acá. ¿Una historia que tú me puedas contar así de esta historia que hayan impactado aquí este lugar? Pues, ¿qué te cuento? La historia que nosotros la que más impactó aquí fue en el tiempo de las guerras. Me acuerdo yo en esos tiempos que había tantas muertes, todos los días, todos los días habían cinco, seis, siete personas tiradas en la calle. ¿Qué? Tocó hacer una unión. En ese tiempo estaban muy de moda los raperos. Aquí en la comuna había un movimiento muy grande de puro rap. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó hacer una revolución. Eso se llamaba revolución para los muertos, me acuerdo yo. Un concierto que tuvimos que hacer durante una semana. Tenemos que hacer conciertos. Todos los artistas raperos de aquí, de muchos combos, de muchos lugares, para poder parar todas esas guerras. Porque sinceramente, pues, nos estábamos matando por solamente tratar de tener el control aquí. Entonces, eso fue algo que impactó. Porque la verdad, gracias a eso, vea hoy cómo estamos viviendo. Ya hoy podemos caminar, hoy podemos disfrutar del barrio. Y entonces, es algo que marcó mucho la diferencia. Y gracias a eso, el gobierno, pues, llegó siempre al acuerdo con los grupos armados de aquí del barrio. Y vea hoy en día, ya ustedes que vienen de otras partes, ya pueden venir acá a disfrutar también de lo que nosotros. En esos tiempos, yo no estaría aquí en este momento. En ese tiempo, nadie, nadie, nadie. Es que con decirte que en esos tiempos, las familiares de nosotros, antes de entrar, donde está el metro, para acá, había una frontera allá abajo. Y de allá le preguntaba, ¿usted qué viene a hacer acá? Y si usted no sabía qué decir, ahí mismo lo dejaban. Wow. Ahí mismo llamaban, ah, yo voy a visitar a tal familia en tal parte. Y ahí llamaban, aquí está Julano de tal, se llama a tal, se lo conoce. Y si decía que no, ahí mismo lo dejaban. Wow. Entonces, imagínate en ese tiempo cómo sería. Era muy fuerte. Claro. Eso era algo extremadamente. O sea, yo se lo cuento y usted dirá, ¿será que sí es verdad? Pero usted tiene que vivirlo para poder. Murieron, vamos a ir caminando para acá abajo, que vamos a buscar la moto ahora. Murieron muchas, muchas familiares tú y yo aquí. Pues sí. Pues no tanto familiares, sino amigos. Personas que se criaron con nosotros desde pequeños. ¿Sí me entiendes? Como digo, entre Carlitos, Durán y yo que somos amigos desde pequeños, nosotros nos conocemos. Hubieron muchos amigos de nosotros conocidos que nos tocó ver cómo los mataban. Porque en ese tiempo nosotros, o tenías que ser del combo, o me entiendo, o dedicarte a trabajar o a estudiar. Pero entonces no podías estar con nadie de allá. Entonces, si por ejemplo, yo venía y saludaba a una persona de este combo, no es porque era mi amigo. Entonces, aquel de otro combo me veía. Entonces, ya no, para hacerle daño a aquel, vamos a matarle al amigo, al conocido. Entonces, uno en ese tiempo, viendo los amigos que se metían en los combos, que tocaba, olvidarse que era la amistad. Pero entonces, cuando uno escucha la noticia, no, que mataron a Juradito de Tala, mataron al parcero. ¿Por qué? Por estar en esa situación. Mira, mira esta casa aquí, Melvin. Enfócame esta casa acá, mira. Esta casa aquí, que está muy bonita, ¿verdad? Al parecer le hicieron unas cuantas remodelaciones. Está muy bonita para estar aquí. Y me alegra. Tiene la diferencia de aquí a ahí. Sí, me alegra mucho de que haya personas que pongan su casa bonita. Pero ahora, miren la entrada de esta casa aquí. Que al parecer es por aquí mismo. O sea, ni siquiera hay una entrada regular donde la persona, si no, se entra por aquí mismo. Por aquí, por el escalón. Allí ya tiene una entrada. Y aquí tiene otra entrada. Esta es la cosa peculiares que tiene aquí la comuna. Y vamos ahora a viajar al otro lado. Pues a la cara que ven los turistas. Sí, a la cara que ven los turistas. O sea, ellos acá no son capaces de meterse porque a ellos les da miedo. Y casi las mismas personas que los trae, les dice eso. Ustedes solo pueden caminar donde está asignado para ustedes. Pero para acá, a pesar de que ya estamos en paz. Todavía hay muchas, muchas personas de esos combos que no les gusta que estén así como ustedes por acá chismoseando. Porque ustedes no saben qué van a ver. Entonces, como digamos, nosotros en este momento, porque nosotros somos de acá. Y en este momento pues las personas de acá nos apoyan mucho y nos quieren mucho. y tenemos permiso para que podamos... Claro, y que obviamente ustedes lo están haciendo bien y están en música. Vamos al lugar aquí donde me comenta Carlito y vamos a irme en la moto. Vamos a bajar por acá. Vamos a bajar por acá. Que vemos donde finaliza el parque. Ok. Vamos allá. Vamos allá. Y me está contando aquí mi buen amigo de que así fue que prácticamente empezó la comuna. ¿Cómo es eso? En estos tiempos, la comuna de esto era una finca grande. Es una finca grande de alguien que tuvo problemas con el gobierno que puede decir. Entonces, estuvo abandonada mucho tiempo. Y todo el mundo empezó así. Todos los que venían desplazados de otros lados, tanto de personas que no tenían dónde vivir, que escuchaban, no, por ahí unas fincas están invadiendo. Y venían, traían tablas, madera y empezaban así como lo ven aquí. Esta es una de las últimas que están tratando de organizar, de aquí del barrio. Como pueden ver, así empezaba, vean. Maderas, tablas. ¿Cómo hacían para armar una casa esa para que no lo sacaran? Empezaban en las noches. Incluso hay videos que usted lo puede conseguir cómo creció la comuna y van a ver. Personas que venían tarde de la noche, a las 12 de la noche venían 5 o 6 personas. Vamos a armar la casa de Julano de Tal, que ya trajo la. Y empezaban. Al día siguiente ya había una casa armada. Al día siguiente 2, 3 casas más. Entonces ya entre todos, pero entonces, ¿cómo hacemos para subir? Vamos a hacer el camino. Y empezaban a hacer escaleras en tierra en ese tiempo. Entonces ya al ver tanto la masa, que ya esto lo empezó a coger la gente. Ya el gobierno, ¿qué tocó hacer? Pues aceptar un barrio más, una comuna más de Medellín. Y así empezaron todos. Y por eso hoy en día tú caminas y donde ves, a veces dejo las casas hay huecos así. Y vas a ver arrumes de madera. Pero fueron una casa que era de madera y ya ahora está construida en material. Pero así empezó toda la historia. Entonces esta casa le pertenece a alguien, obviamente. Incluso veo aquí que tiene hasta cámara ahí arriba. Es muy chévere. Está protegida aquí, este lugar. Pues esto le pertenece al parecer a una persona, pero... Es una persona allá. Y el espacio de él y ya este espacio es un mirador que nosotros tenemos acá para nosotros... O sea, va en la noche, venir a relajarse, ver la belleza de Medellín en la noche. Porque esto es muy hermoso a pesar de todo. Es muy hermoso en la noche por aquí. Oye, y si yo vengo con esta noche, por ejemplo, Carlitos. A las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, con una cuanta madera, hacer mi casita ahí. ¿Qué te crees? Pues ya no es como antes ya, porque ya está prohibido. Ya está prohibido. Ya no está. Ya ese tiempo ya eso pasó. Ya la madera no me la dejan subir allá en el frente. ¿Para dónde va con esa madera? Ya eso ya aquí, porque ya el gobierno ya tiene muy controlado. Y la idea es que, como ves esas torres que estás viendo por allá, ya esas son casas que, por ejemplo, las personas que son desplazadas, ya hay ayuda humanitaria. Personas que ya el gobierno está ayudando con casa. Entonces ellos por eso están haciendo esas torres, comprando los lotes, y a las personas las reubican. Y ya ellos les dan un suicidio y les dan su propia casa, que la pagan en arriendo, o la persona, dependiendo como esté, le regalan su casita. Porque ya eso está prohibido. ¿Por qué qué? Porque de toda forma Medellín estamos, mejor dicho, es en un hueco. Y esto está rodeado de montañas. Y ya tantas construcciones, y eso está creciendo en masa, ya no puede haber tantas construcciones. Entonces por eso el gobierno ya tiene un plan, que es para reubicar a las personas que están desplazadas o tienen problemas que no tienen vivienda, ya ellos tratan de reubicar. Entonces eso es lo que pasa. Entonces ya, por ejemplo, aquí en la Comuna 13, ya eso ya está prohibido. Ya las invasiones ya están prohibidas. En ese momento las invasiones, ¿dónde están? Aquí en un municipio que se quita, que se llama San Cristóbal. Si algún día, pues, van y miren. Pueden ver allá, así mismo, como está empezando allá, así empezó acá. Ok. Entonces... Oye, ¿y por qué ustedes que saben la historia de este lugar? Aún no está turístico. ¿Por qué ustedes no arman un combo aquí entre los muchachos? Y también les muestran los turistas este lado también, porque este lado esconde muchas historias también. Claro, claro que sí. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Y mostrar el arte, los artistas, y más cierto, los lados, que no sé, de la Comuna 13. Claro. Vamos a seguir entonces a buscar la moto. Ahora sí. Ya así nos vamos. Es que todas las casas de aquí regularmente esconden una historia. Y ellos, pues, desde que la ven, me dicen, mira, pasó esto aquí, pasó esto allí. Hay muchas historias también que no podemos poner en la cámara, porque obviamente YouTube nos censura. Y nos estamos cuidando de eso, de esas historias que son un poquito... Ya ustedes saben cómo. Muy fuerte, ¿verdad? Para lo que es YouTube. Vamos a continuar a buscar la moto. Entonces, a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 Ya, acá, vamos de llegar al lado de turistas. Como ustedes pueden poder ver aquí, están los guías llevando grupos de personas, de turistas, que vienen de otra parte del mundo, a visitar este prestigioso lugar. También este lugar tiene una hermosa vista de aquel lado. ¿De qué lado era que estábamos específicamente? ¿Me puedes enseñar? Detrás de ese lado es lo que estábamos. Ok, me dicen que detrás de ese lado, entonces me dicen que es donde estábamos allá, del otro lado allá. Veo que hay una fiestecita ahí también. Es un ambiente bien chévere el que se vive aquí. Carlitos, ustedes como colombianos, ¿verdad?, que viven acá, ¿visitan ustedes este lugar? Sí, obvio. Yo mantengo más acá que hay veces por allá mismo. Porque es que acá uno siente la energía, pues como que la gente, las personas son diferentes. Si uno ve todos los días en el barrio, en la misma zona donde uno vive, entonces uno hay muchas veces por acá, se pasa en algún lugar, si todo así, toma unas politas, relajado, y mirar el mirador, para que se chimba de mirador y toda la vida lo hemos visto, pero uno valora los espacios que uno tiene. Veo que en este lugar aquí hay muchas tiendas, ustedes pueden ver aquí. Hay muchas tiendas en todo este lugar. ¿Tú crees que en algún momento de, no sé, de su tiempo, a aquel lado donde tú me mostraste también se logra poner así como esto? Sí, con la ayuda de Dios, sí, porque en el final del tramo van a seguir haciendo, o sea, todo esto va a terminar siendo así como el lado por donde pasamos la moto. Por ahí mismo, la parte de arriba va a pasar también una escalera eléctrica. Yo creo que todo esto va a continuar hasta terminar, que todo, o sea, toda esta zona va a dar, desde aquí va a terminar en la misma zona, como el recorrido que nos dimos así como en, como en bola. Terminaría así. A pesar de que este lugar antes era un lugar un poco, un tanto malo, ¿verdad? Ya ahora ustedes pueden ver aquí que los muchachos están tranquilos. ¿Cómo está eso? Va a pensar, mera, chima, mi sobra. Va a tomar cerveza más fría que el corazón de tu ex. ¿Ustedes cantan? ¿Cantan? ¿Cantan? A ver, pero dale sin. Así, así, acapella, acapella. Ah, ok, pero acá tenemos el nombre de las mil voces, escúchenlo, pues. Yo, ¿dónde nos visita, parcero? Desde Nueva York. Nueva York, de primero. Mira, demostrando el talento de aquí el guero. Aquí estamos verdaderamente los raperos. ¿Quién dijo que nosotros nadie significaría? Mira en el momento que el rap sí existiría. Desde Nueva York, la casa de hip hop. Brooklyn, ¿qué pasó mi Brock Queens? ¿Qué ha pasado? Un divi se ha pegado. También D&S, a la que ha llegado. El parcero que sí nos ha escuchado y nos ha dicho que el show solo hayamos ya tirado. Mira, ahora sí que yo vengo de frente, demostrándole a la gente que el rap va potente. Ahora sí, vamos a hacerlo al doble tema para que la gente concentre en el movimiento. Mira, mi hermano, todo lo que pasa con el tanto de esta gente. Nuestros somos una amenaza, nosotros somos verdadera raza. Así es que representamos la comuna. Le doy gracias a mi Dios porque como ella no hay ninguna. Es lo que ha pasado. Mira en la comuna, como la hemos pegado. La bala y la guerra no nos ha afectado. Ahora con graffiti y rap la hemos trabajado. Y voy para adelante. Con un paso de gigante. Mostramos ya a la gente que no somos ignorantes. Es lo que va a pasar. Sea bienvenido siempre a este lugar Eso, eso, la huya, la huya, la huya Qué chévere, muy duro, muy duro, muy duro Gracias ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo lo siguen en Instagram? Sarcótico en Instagram, my homie, ¿cómo? Just mine, amigo, just mine Les voy a dejar el Instagram aquí de ellos Para que lo sigan, por favor, apoyen Estos son los talentos de aquí, de Medellín, muchas gracias Gracias, Mario Seguimos aquí Vieron Aquí también bailan Ustedes pueden ver, están ahí bailando los muchachos Vamos a seguir Es un ambiente muy chévere Que se vive aquí, o sea, un ambiente muy Muy bonito Un ambiente muy Muy turista Esto es fiesta Esto es gozadera, esto es vacilón Apenas son como las 3 de la tarde, 4 de la tarde Y se siente un ambiente Bien chévere aquí La gente muy contenta Miren los muchachos ahí disfrutando Pasándola bien El de 30, puñeta ¿Fue un el de 30? ¿Lo conoces? Sí, sí, así sabe ¿Cómo se llama? A ver si tú sabes Dilo, dilo, saben, saben Saludos para todos los guaguaguas Saludos para los guaguaguas Saludos para los guaguaguas Mi gente, ustedes están viendo ahí Los dominicanos están ya Los colombianos están dominicanizados Viste como le metió el dembow Oye, tú no piensas hacer dembow en su momento Sí, sí, claro Porque vienen varias colaboraciones con artistas de RD Que por el momento todavía no se han hecho el tema Pero estamos haciendo energía, conexión Estamos hablando, interactuar Porque así somos los artistas Los artistas antes de hacer un tema con alguien Tienen que sentirle la vida Pero tú artistas Tienen que interactuar con esas personas Claro Vamos a seguir aquí Al principio hay unos escalones Y luego entonces todo es prácticamente liso Tú prácticamente no te das cuenta De que estás subiendo Y todo es suave O sea, no es como donde estábamos Que había una Una, este Una muchas escaleras Ahí Aquí pues Al parecer es como un bar Donde las personas vienen aquí Se dan sus traguitos aquí Miren aquí Bien chévere O sea, todo este lugar aquí es Es turístico Yo creo que Ya le he mostrado bastante Están viendo los bares por allá arriba También las personas aquí Pasándola bien Mira allá Un saludo desde acá Bienvenidos a la Comuna 13 Un saludo Esto es un negocio de Puerto Rico Solo boricuas Véalo Qué chévere Algo Un negocio aquí boricua Solo PR Puñeta Aquí en Medellín En plena Comuna 13 Gracias mi hermano Sí, con mucho gusto Un saludo a la gente allá Un saludo a PR Un saludo a Puerto Rico Y a todo el mundo Y a todo el mundo desde la Comuna Bienvenidos Gracias mi hermano Gracias Miren, hay negocios de todo tipo Como ustedes pueden ver aquí Hay negocios de De bebida Otro negocio de comida Y muchos negocios Miren Acá les voy a mostrar Cómo se ve la vista O sea, es agradable Usted venir por ejemplo A un restaurante así Donde tiene una visita bien bonita Una vista bien bonita allá Y usted puede disfrutar aquí De lo que es Medellín Desde aquí Voy a despedir este video Gracias a todo el que le dio Seguimiento al video Espero que se den cita aquí A Medellín